. Chao amor, Victoria Van Nucci y Matías Garfunkel, separados. El empresario y la ex modelo estaban casados desde marzo de 2012 y tienen dos hijos, Indiana y Jorge Napoleón. Los detalles, en la nota. La historia de amor entre Victoria Van Nucci y Matías Garfunkel llegó a su fin. . Radicados en Estados Unidos desde hace varios años, el empresario y la ex modelo se divorciaron de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos, según informó Infobae. . 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 Dos años después, pasaron por el registro civil y brindaron una gran fiesta en el Palacio Duau. . 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 Seguirán viviendo en Estados Unidos, ya que los niños van al colegio allí. . . El empresario y la ex modelo estaban casados desde marzo de 2012 y tienen dos hijos, Indiana y Jorge Napoleón. Los detalles, en la nota. La historia de amor entre Victoria Van Nucci y Matías Garfunkel llegó a su fin. . . Se divorciaron de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos, según informó Infobae. . . En 2012, tras un año y medio de relación, la modelo y el empresario dieron el sí en una ceremonia bajo las tradiciones judías. . . Dos años después, pasaron por el registro civil y brindaron una gran fiesta en el Palacio Duau. . . . . Seguirán viviendo en Estados Unidos, ya que los niños van al colegio allí. . El empresario y la ex modelo estaban casados desde marzo de 2012 y tienen dos hijos, Indiana y Jorge Napoleón. Los detalles, en la nota. . . La historia de amor entre Victoria Van Nucci y Matías Garfunkel llegó a su fin. . . . . . . Dos años después, pasaron por el registro civil y brindaron una gran fiesta en el Palacio Duau. . . . Anucci y Garfunkel tienen dos hijos, Indiana y Jorge Napoleón y por el momento no tienen previsto regresar a la Argentina. . . Seguirán viviendo en Estados Unidos, ya que los niños van al colegio allí. . 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 Gracias por ver el video.